Estamos aquí el equipo social del diputado Javier Sucre en Villa Alicia de Don Bosco para entregar un apoyo a nuestro amigo Roberto. Acompáñenos. Si buenas, mi nombre es Roberto Galindo. Quisiera darle las gracias al honorable diputado Javier Sucre por el apoyo que me trajo el día de hoy de unos pamper y la verdad que se lo agradezco porque van a ser útiles para mí y también lo felicito por la acción que está haciendo de ayudar a las personas con discapacidad. Muchas gracias.